Vamos a la cocina Bienvenidos a San Pedro Soy Clara Rabazzani y quiero invitarlos a descubrir los secretos de nuestra cocina Los secretos de San Pedro Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Los secretos de San Pedro Hoy lo que vamos a hacer es una especie de tortelloni con un relleno de papa Este relleno de papa va a tener papas que ahora las vamos a pisar va a tener mucho perjil, mucho ajo y le vamos a poner un poquito de salsa de tomate más que nada por el color Son unos tortellones que se hacen exclusivamente, o sea, principalmente en la toscana En realidad se hacen raviolones, pero nosotros vamos a hacer otra forma Se hacen principalmente en la toscana, este relleno y bueno, muchas veces compiten entre ellos para ver quién lo hace mejor Entonces, lo que vamos a hacer es empezar por nuestro relleno Vamos a pisar bien toda la papa Papa que hervimos Ahí está Con fuerza Perfecto Yo voy a correr esta harina Que es la hora de buscar hacer mi pasta Vamos a agarrar buena cantidad de perejil La vamos a cortar Muy bien Tengan cuidado siempre con los dedos No es necesario que esté tan tan chiquitito Con que esté un poco picado Ya va a estar bien Va a estar bueno que después cuando partamos ese tortellón Vamos a ver adentro Este color verde entre la papa Perfecto Ahí vamos Muy bien Genial, vamos a ir entonces ahora con ajo Mucho ajo La verdad, póngale muchísimo ajo No tengan miedo Vamos a ponerle Ahí está Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete dientes de ajo Bueno, depende de su gusto Ustedes pueden ponerle menos después si quieren Pero vamos a ponerle un poco más Ahí está, tenemos uno Otro por acá Quizás nunca se había imaginado un relleno de papa Pero queda increíble La combinación de estas tres cosas Y también, por supuesto, con la salsa de hongos que vamos a hacer Va a quedar muy bueno Vamos ahí Ese ojito Ahí está Para adentro Nos le pegamos las manos Estos pezitos de ajo Que quedaron acá Muy bien Y vamos así Mezclamos Miren que lindo el color El aroma También es buenísimo Vamos con un huevo Perfecto Ahí está Seguimos mezclando Y le vamos a poner solamente un poquitito De este tomate Para que le dé una coloración un poquito distinta Y ahí está Este es el relleno Para usarlo y ponerlo sobre la pasta Esperen que se enfríe Lo preparan Lo dejan así Si ven Que tienen la papa quizás un poco No sé Que ven el relleno que está un poco líquido Le tiran un poquito de harina No pasa nada Quizás la papa absorbió mucho agua Va a depender mucho de la papa Ahí está Perfecto Bien Esa es el aroma Increíble De ajo que sale acá adentro Con el perjil Me dan ganas de comerme A cucharadas esto Ahí está Perfecto Tenemos el relleno Ahí lo tienen Divino el color Se ve el verde bárbaro Y lo que vamos a hacer ahora es la pasta Para la pasta ¿Qué tengo? Tengo 200 gramos de harina Un huevo Y otro huevo más acá Enteros Vamos a poner Una Dos Vamos a agarrar Una cuchara Y vamos a empezar a mezclar Perfecto Perfecto Puede que necesiten agua O puede que con los huevos Ya les dé Y no necesitan nada Ustedes se fijan Ahí está Vamos a hacer así Voy a correr El relleno Voy a ayudar acá adentro Un poco con las manos Ahí está Seguimos rompiendo bien el huevo Perfecto Venimos acá Bajamos a la mesada Ahí está Ya esto Lo siento No creo que necesite agua Quizás los huevos Podían ser un poquito más grandes Así que Seguimos amasando Ahí está Hasta formar la masa Y después Lo que vamos a hacer con esta masa La vamos a llevar a la heladera A que descanse Un rato Esta pasta rellena Es una variante Porque tiene esta papa Que no es muy común verla Y si se quieren lucir Un domingo Así con la familia Para hacer una buena pasta Con unos buenos champiñones O hongos De lo que consigan Está muy buena Perfecto Como les dije Esto no iba a necesitar más agua Ahí está Usted es importante Cuando lo hacen Calculen por persona Un huevo O sea Un huevo Y 100 gramos De harina Y va a ser suficiente Ahí está Amasen un poco Fíjense que se integren Bien Los ingredientes Vamos juntando De la mesada Ahí está Voy a sacar un poco Lo que pueda De las manos Perfecto Venimos por ahí Genial Bueno Acá tengo entonces Yo mi masa Que la voy a pasar Un poquitito más La voy a llevar Al frío La vamos a dejar ahí Y después del corte Vamos a volver Para empezar A estirar esta masa Formar nuestros tortelloni Y hacer nuestra salsa Muy bien Seguimos acá nuevamente En los secretos De San Pedro Hicimos El relleno De nuestros tortelloni De papa Hicimos la masa Yo acá atrás Ya tengo La sartén lista Porque ahora Nos vamos a dedicar A hacer la salsa Entonces vamos a venir La salsa que va a constar Como ya les dije De los champiñones Bueno Estos no son champiñones Justamente Son otros hongos Que son hongos Más bien de pino Ok Después tenemos Cebolla Que yo elegí La cebolla morada Y el ajo Venimos por acá Ahí está Vamos a sacar Esa parte Y vamos a hacer Cortamos ahí Muy bien Cortamos ahí Vamos a sacarle un poco Todo esto De nuestra cebolla De la huerta Muy bien Ya tenemos cortado esto Lo otro que vamos a usar Es crema Venimos por acá Perfecto Muy bien Vengo por acá Con mi aceite Vamos a esperar Que caliente Un poquitito Tengan cuidado No pongan la mano Tanto Como le pongo yo Perfecto Ajo No le voy a poner Porque ya tiene un montón Nuestro relleno Vamos a venir acá Un poquitito de aceite Y vamos a ir Con todos Nuestros hongos Perfecto Ahí está Vamos a hacerlos así Déjenlos así Que se cocinen No les pongan sal No les pongan nada Yo mientras Voy a poner esto por acá Vamos a agarrar Con esto Para usar Este plato Vamos a pasar la cebolla Muy bien Vamos a limpiar acá Así cortamos también Un poco de perejil Que lo vamos a usar luego Para la presentación Los hongos los dejan atrás Por ahora No los mueven No los tocan Para nada Está muy bien Vamos a pasarle Un ratito Esto también El cuchillo Perfecto Tenemos la crema Y yo me voy a ir a buscar La masa Que ya tenía lista Tenía una masa lista antes Ya reposada en la heladera La teníamos por acá Vamos a usarla Ahora después Con la pasta linda Para estirarla Y hacer Nuestra sorpresa Muy bien Un perfume Riquísimo Tienen Listo más aceite Ahí está Bajamos el fuego Venimos con la cebolla Muy bien Un poquito más aceite Perfecto Vamos con la crema La cuchara Genial La cuchara Muy bien Y con esta crema Vamos a levantar Toda la caramelización De abajo Que se hizo con los hongos Perfecto Esta salsa Recién ahora La voy a salar Ahí está Le ponemos una buena cantidad Perfecto Bueno Muy bien No voy de la salsa Vengo acá Con la masa Vamos a bajar también esto Pero el cuchillo Me lo quedo Muy bien Tenemos la masa Importante Ténganse al lado Vamos a hacer directamente así Dejamos eso Ténganse al lado Un bowl Con Bastante harina Perfecto Ahí está La voy a estirar un poco así Genial Y la voy a empezar a pasar Por el número uno Ahí está Muy bien Fuerza Empujen al principio Si es necesario No se preocupen Si la primera Se empieza a romper un poco No pasa nada Ahí está Fuerza Perfecto Muy bien Vamos a ponerla Ahí está Venimos atrás Un poco más Muy bien Apagamos La vamos a reservar ahí Perfecto Tiene un olor No sé lo rico que está Tengo unas ganas de comerla Vamos por acá Ahí está Ya empieza a ser más fácil Ya empieza a ser más fácil lo que van a hacer nuestros tortelloni. Ponemos bien abajo, así no se me pega porque ya le voy a empezar a poner el relleno que voy a humedecer un poco. Vamos. Ahí está. Vayan fijándose los bordes, que no se enganche. Perfecto. Venimos acá. Cortamos. Esto no lo tiran o lo vuelven a usar, lo vuelven a pasar por la pasta linda. Si no, lo cortan así. Todo así. Malfati. Con la misma salsa quedan buenísimas. Vamos a ir. Entonces necesitamos que esté la masa bien cuadrada y vamos a cortar cuadrados. Vamos a venir así. Perfecto. Ahí está. Vamos a cortar uno por acá. Yo ahora no me importa mucho porque no tengo que hacer cantidad, pero si ustedes tienen que hacer cantidad, traten de hacerla de un grosor, donde puedan cortar así y tener dos de cada lado. Perfecto. Vamos a venir por acá. Vamos a cortar bien el relleno. Vamos a buscar una cuchara. Perfecto. Vamos a pegar las puntas. De ahí vamos a pegar todo por acá. y lo que vamos a hacer es esto. Perfecto. Muy bien. Traten de fijarse de que sean lo más cuadrados posibles. Si no, les van a quedar un poco como me quedaron a mí, pero bueno. Ahí está. Le vamos a cortar un poquito más acá. Vamos a poner acá. Ahí está. Genial. Ahí están perfectos. Muy bien. Yo voy a seguir sellando todos estos tortelloni. Que los vamos a hacer así. Perfecto. ¿Ven? Y me van a ir quedando todos. Ustedes mientras se van a ir a una pausa, yo los voy a terminar. Y vamos a seguir para degustar todo esto. Muy bien. Seguimos acá en los secretos de San Pedro. Tenemos la salsa. Que está acá. El agua se está calentando. Tenemos nuestros tortelloni. Especie de tortelloni. Porque como les decía, la diferencia es que, vieron que yo corté todo cuadradito para hacerlo. Los tortelloni originales se corta redondo. Entonces, en vez de darle esta punta acá, queda todo redondito. Pero bueno, me va a gustar así. Ok. Vamos a venir acá. Prendemos fuego. A veces también estos más grandes les llaman añolotis. Venimos. Lo que voy a hacer es ponerle un poco más de crema a la salsa. Ya que la tenía bastante concentrada. Muy bien. Vamos a mezclar. Revolvemos un poco. Muy bien. Vamos por acá. El agua ya la tengo casi hirviendo. Por lo que le voy a poner sal. Gruesa. Perfecto. Ahí está. La salsa. La tengo lista. Yo ya rectifique la sazón. Está perfecto de sal. Fíjense ustedes. Y vamos a venir acá con mi pasta. Perfecto. La salsa esta. Ya la apagamos. Perfecto. Vamos a venir con una espumadera. Vamos a revolverlos un poquito. Ahí está. Vamos a dejar que se sigan cocinando. Mientras, vamos a venir por acá. Vamos a agarrar el perejil que tenía cortado. Estamos ahí. Miren qué linda la combinación de los marrones. Ahora con verde. Perfecto. Bajamos un poquito el fuego. Denle tiempo a que se cocinen. Recuerden que la masa era un poquito gruesa. Se tiene que cocinar. Bueno, no es que se tenga que cocinar lleno, pero está bueno que el huevo se cocine un poco. Lo que tenía. Y también que las puntas, todo lo que está doble, se cocine. Que no queden crudos. Muy bien. Le damos un segundito más. Mientras ustedes se van al paso a paso, enseguida después volvemos, se emplatamos y lo degustamos. Tortelloni de papa. Hacer la masa con 100 gramos de harina por huevo y llevar a frío. Hervir las papas, pisarlas y agregarle ajo, perejil y una cucharada de salsa de tomate. Sazonar y reservar. Estirar la masa y cortarla en cuadrados para armar los tortelloni. Rellenarlos y cocinarlos. Cortar los hongos y la cebolla, dorarlos en sartén y agregarle la crema. Saltear la pasta en la salsa y servir. Muy bien. Ahí está. Ustedes ya vieron el paso a paso. Ahora yo voy a pasar mi pasta a la salsa. Perfecto. Que vaya siempre con un poco de jugo de la cocción. Va bárbaro. Perfecto. No se me rompió ninguno. Muy bien. Vamos a coger esto para acá. Vamos a poner este mismo jugo que tengo prendido. Los vamos a saltear un poco. Ahí está. En la salsa. Perfecto. Me vengo por acá. Ahí está. Dos con hongos. Tiene un aroma buenísimo. Ahí está. Tenemos una buena cantidad de hongos. Un poco. Tengo cuidado que no tiene una copa. De salsita. Vamos a limpiar los bordes. Que los dejé hechos. Es un desastre. Ahí está. Para que quede prolijo. Vamos con unas hojitas de perejil. Ahí está. Muy bien. Vamos a probarlos. No lo pegamos acá. A ver qué tal están. Miren ahí el relleno. Espero que no esté muy caliente. Están un poco valentos. Riquísimo el relleno de la papa. Buenísima la salsa de hongos. Yo los dejo. Me voy a seguir comiendo este plato. Y nos vemos en el próximo Los Secretos de Samba. Los Secretos de Samba.